Hola chicos, el día de hoy les traigo una partida muy espectacular de Hans Niemann contra Wesley Soh en los cuartos de final del Speed Chess Championship. Esta, si no mal recuerdo, fue la última partida y es una partida muy especial, muy espectacular. Niemann contra Wesley Soh a ritmo 5 más 1. Niemann tiene las piezas blancas y elige la apertura italiana rápidamente. Wesley dice, ok, te voy a tocar ese peón y lo defiende con D3. Esto se le conoce como la apertura italiana, la variante Gioco Pianissimo, donde los dos bandos sacan sus alfiles a C4 y C5. C3, esto es temático en la italiana, obviamente quiere darle una pequeña casilla de escape al alfil, en dado caso de que venga este salto. D6, enroque y enroque. Todo esto es muy normal. La idea es colocar la torre en una columna que muy probablemente muy pronto se va a abrir con la ruptura de 4. Y en esta posición no sirve venir con el caballo. ¿Por qué? Porque si vienes con el caballo, por ejemplo, a intentar presionar F2, la torre simplemente defiende y has perdido un tiempo y después vas a ayudar a las blancas a desarrollar, a ganar un pequeño espacio para el rey en el final. Entonces, lo que hace Wesley es, ok, voy a ganar espacio con A5. Si me lo permites, quizás más adelante pueda yo hacer B7 y colocar el alfil en la gran diagonal. Neiman dice, no pasa nada, evito que vengas aquí a clavar por esta diagonal o que vengas a dar un salto molesto. Y H6. Todo esto es teoría, se ha jugado miles y miles de ocasiones. Neiman quiere ocultar su alfil. O quiere darle una ruta de escape y enfrenta a los alfiles Wesley. Y fíjense lo que hace aquí Neiman. Yo, créanme que si veo esta partida, veo este movimiento que lo hace cualquier otro ajedrecista, diría yo que es un principiante. Atacar al caballo. ¿Para qué? Si el alfil no lo quieres perder, fíjense lo que hace Wesley. Oculta su alfil. Obviamente es una jugada profiláctica que se anticipa a la ruptura. La ruptura la va a hacer Neiman tarde o temprano. Y antes de que lo haga perder tiempo, mejor Wesley echa hacia atrás su alfil. Lo mantiene todo el tiempo apuntando a F2. Caballo de 2. Obviamente esta ruta es temática en la italiana. Y ahora Wesley dice, ok, voy a apoyar la ruptura. B5 echándote a ese alfil. Y fíjense lo que hace Neiman aquí. Alfil B5. ¿Qué juega tan extraña? Obviamente de cierta manera evita que lo echen. Y ese alfil está ahí medio extraño, ¿no? Lo que hace Wesley es, ok, voy a mover mi caballo hacia el otro lado y te voy a echar ese alfil. No va a estar nada feliz ese alfil allí. D4. La ruptura temática del centro. Y Wesley dice, no pasa nada. Voy a traer a un caballo a F4 y te voy a empezar a molestar. Neiman maniobra. Obviamente quiere venir aquí. A E3 o F3. A G3, perdón. Para controlar casillas centrales. Se genera el intercambio de peones. Y ahora Neiman tiene un par de peones centrales. Que controlan muchas casillas. Y Wesley dice, ¿a dónde vas con ese centro? D5. Obviamente tomar ese peón por parte de Neiman sería un error. Porque habilitarías una casilla muy buena. Un puesto avanzado para el caballo. Y el peón D. Quedaría aislado, débil. Neiman dice, no, voy a avanzar. Pero ahora habilita esta casilla para el caballo. Un caballo que está muy bien posicionado. Neiman inmediatamente dice, no, ese caballo no puede permanecer allí. Se genera el intercambio de caballos. Y ahora lo que quiere hacer Wesley es aprovechar. Aprovechar el tema táctico del que el peón D4 está clavado. Y puede ganar material. O puede ayudar a presionar. No, no gana material porque está bien defendido. Pero complica un poquito la posición. Neiman dice, no, pues voy a quitar al rey de la diagonal. Y Wesley dice, ok, saco el alfil a F5. Evito que este alfil tenga buenas casillas de escape. Normalmente queremos que el alfil esté en esta diagonal apuntando. Así que Wesley de cierta manera dice, no voy a permitir que te vengas a esta diagonal. Y Neiman dice, bueno, pues lo intercambio entonces. Pero Wesley primero hace la jugada intermedia F por E5. Ahora el alfil está defendido por la torre. Se genera el intercambio. Y ahora este peón, el peón de E5 de Neiman está pasado. Está débil, muy débil. Pero puede complicar la posición. Mantiene Wesley todo defendido. Parece que tiene una mejor posición. Tiene la pareja de alfiles. Una estructura sólida. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Se genera el intercambio de alfiles. Y ahora toca la torre de Wesley. Wesley la defiende con el caballo. Quiere mantener una pieza bloqueando al peón pasado. Defiende. Sobre defiende el peón Neiman. Dice, no voy a permitir que me eches al alfil. O me eches al caballo. Y mejor defender a la carta. A ese peón. Aumenta la presión sobre este punto Wesley. Y aquí Neiman lo que hace. Fíjense qué interesante. Avanza el peón. Es una jugada que yo a primera vista podría decir que es muy buena. ¿Por qué? Porque avanza un poquito y genera un ataque. Y aquí realmente la torre no tiene buenas casillas a donde irse. Lo que hace Wesley es sacrificar la calidad. Pero mover la torre. Por ejemplo aquí. El problema es que hay táctica. Por ejemplo. Estás atacando la torre. Estás atacando el caballo. Y la dama está sobrecargada. Este es el problema. Y si vienes por ejemplo a D8. Intentando evitar que el alfil venga. El alfil te va a echar. Y después te va a volver a hacer el truquito. Si te vienes. A por ejemplo a E8. Pues si defiendes todo. Evitas esto. Pero hay otras amenazas. Y estás muy pasivo. Y no hay manera de ganar una partida apretando la dona. Entonces Wesley dice pues al carajo. Adiós a esa torre. Adiós a ese alfil. Y entra con hacke. En esta posición. Las blancas según el módulo tienen una ligera ventaja. Neiman defiende. Ataca. Y este es uno de los errores de la partida por parte de Wesley. La mejor jugada es regresar aquí. Mantener la dama ahí lo más cerca. Lo más activa posible. Pero Wesley se va a D6. Poniendo presión y estando lo más cerca posible del peón pasado. Pero Neiman ya se va a meter hasta la cocina. Y no te va a permitir hacer nada. Aquí les hago una pregunta. ¿Ustedes se comerían el peón P6? ¿Sí o no? Piénsenlo. Piénsenlo. Pausen el video. Y díganme si creen que Wesley se lo comió o no se lo comió. Si no le han dado like al video. Este es un buen momento. Wesley no se comió ese peón. Trajo una torre. A intentar complicar un poquito la posición. Si te ocurre comerte el peón, el problema es que viene este descubierto. El caballo recupera el peón y está siendo atacado. Y no lo puedes tomar con el peón porque la dama está atacada. Entonces no te queda otra más que tomarlo con la dama y dejar indefenso la torre. El caballo con la torre. Y ahora esta posición con las dos torres conectadas, con calidad de más, es simplemente un paseo por el parque para Neiman. Obviamente por eso no se comió el peón. So trajo una pieza, pero ya Neiman le metió el caballo hasta la garganta. A Wesley, Wesley tiene que mover la dama. Se va a una posición para intentar dar alguna clase de jaques. Y Neiman dice, no, no vas a hacer nada. Defiendo y voy a pasarte la otra torre por la columna F y vamos a ver qué es lo que haces. Wesley ya desesperado intenta buscar alguna clase de contrajuego. Quizás con algún peón pasado, algún truquito. Y Neiman ya está amenazando sobreprotegiendo el caballo. Y aquí hay truquitos. Hay truquitos y el truquito es muy sencillo. Dar jaque con el caballo y entrar en la posición. Tomar la torre. Wesley quita la torre. Pero de todas maneras viene el sacrificio de caballo. No hay otra mejor jugada. Y entra en la posición Neiman. Y en esta posición encuentra increíblemente Wesley un recurso de la nada. El recurso es alfil E3. Que parece que no hace nada ese alfil. Parece que simplemente te lo vas a comer. Pero si te lo comes, este es el truco. Y aquí defienden un poquito más o intentan defender un poquito más las piezas negras. ¿Por qué? Porque la mejor jugada es entregar esa torre. Y esta posición es tablas. Las blancas están mejor, pero las negras luchan. Neiman no se comió el alfil. Y lo que hizo fue H4 dándole una casillita de escape al rey. Para que no haya ninguna clase de jaques o ninguna clase de truquitos. Y ahora Wesley se lanza al ataque. Quiere avanzar los peones. Quiere coronar. Ahora el alfil está defendido. Y Neiman se equivoca. La mejor jugada no la encuentra. Y aquí lo que hace Wesley es... Tampoco aprovecha la... Se echa hacia atrás. La mejor jugada en esta posición era intentar defender con la torre. Ojo, estás mal. Pero intentar... La torre... Traerla a la defensa lo más cerca del rey quizás habría sido una mejor opción. Pero Wesley trae el caballo. Y esto ya es un desastre. Y en esta posición... Neiman simplemente lo que hace es traer la dama aquí. Y amenaza... Meter la torre hasta la garganta. Y ya no hay manera de defender. Y para las personas que digan... No, como no hay manera de defender. Meto la torre aquí. Defiendo. No sirve. ¿Por qué? Porque amenazas jaque mate en un solo movimiento. Y si intercambias... El caballo está... Eh... Esa maniobra del alfil que no permitió que se lo capturaran realmente... Nunca lo había visto. Les tengo tres cosas. Primero voy a promocionar la sección de miembros de mi canal de YouTube. Si quieres hacerte miembro y apoyar este proyecto para que yo continúe haciendo videos. Cuesta un dólar y vas a tener acceso a dos cosas. A más de 50 libros digitales. De ajedrez obviamente. Y un acceso a un grupo de WhatsApp exclusivo ahí para que nos mandemos WhatsApp. Y les tengo un cupón de descuento de mi cumpleaños. El próximo mes, el 10 de septiembre, cumplo años. Y quiero regalarles el 50% de descuento. Me quiero comprar algo bonito. Y pues... Espero que lo aprovechen. Y... Les tengo una fotografía. Una fotografía de Fisher. Siempre que... Que veo a Neiman. Y sé que Neiman es muy fan de Fisher. Siempre... Me gusta o me recuerda mucho a Fisher. Y les tengo una fotografía de Fisher cuando era un jovencito. Estaba muy... Estaba muy... Muy, muy, muy joven. Fisher muy niño. Y está... Hay una multitud atrás de él. Obviamente Fisher ya... Ya era una leyenda desde muy joven. Fue campeón del mundo. Creo que campeón de Estados Unidos a los 13, 14 años. O sea, fue... Y de ahí para adelante simplemente su carrera fue... Hacia arriba, ¿no? Espero que les haya gustado mucho esta partida. Y nada. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!